Hoy nos visita Mauricio Valiente, concejal presidente del Distrito de Chamartín. Buenos días, concejal. Muy buenos días. Teníamos varias preguntas para usted sobre el Distrito. En primer lugar, creo que está claro que uno de los grandes proyectos que tiene el Distrito, por lo menos compartido con otros, es la operación Chamartín, Distrito Castellana Norte, en lo que toca al Distrito de Chamartín, cómo están las cosas, cómo se ve ese encaje de ese macroproyecto en el Distrito. Bueno, como una oportunidad la apertura de una mesa de diálogo, donde las alegaciones que ya habían hecho los vecinos se han podido trasladar de una forma ordenada y conjunta, con lo cual es un primer paso positivo. Y en segundo lugar, con la impaciencia de resolver aspectos como el acceso a la estación de Chamartín, al metro, que no podemos esperar a que la operación se desarrolle en su conjunto. Así, con cierta satisfacción, pero también con impaciencia, porque vamos a empezar a actuar sobre aspectos parciales, que no están directamente vinculados, pero que durante demasiados años se han aparcado. Bien. Ese es uno de los proyectos que quedó pendiente o quedó en marcha de legislaturas pasadas. Otro fue la remodelación de López de Hoyos, que se hizo parcialmente en la legislatura anterior. El nuevo gobierno ha terminado las obras del mercado de prosperidad, pero estaba pendiente la segunda fase de López de Hoyos. ¿No se llevan los siguientes presupuestos? No sé si está previsto para esta legislatura. Bueno, es que fue una actuación muy deficiente. Ahora lo que estamos es intentando corregir los alcorques, la inclinación de la calle. Yo creo que eso de meterse en obras con las prisas electorales para cumplir y luego que tenga un resultado tan malo para los viandantes, para los comerciantes, o sea, ha sido una auténtica cola de personas quejándose la que hemos recibido en la Junta. Así que vamos a pensar bien cómo arreglar las calles, los espacios del distrito, pero con sentido común. No nos vamos a precipitar y por eso hemos querido ahora atender otros aspectos más urgentes, corregir lo que se hizo mal, que provoca inundaciones, que provoca caídas, y en esa línea vamos a actuar. Lo que sí que llevan en el programa electoral es la creación de un centro sociocomunitario en la calle Jardiel Poncela. Hay una transformación con respecto a la legislatura anterior, se quería dedicar a otras cosas, este espacio. Sí, queremos en primer lugar que sea con una gestión directa del ayuntamiento, queremos que refuerce el protagonismo vecinal de los habitantes de la zona y queremos que tenga, por lo tanto, ese enfoque comunitario y que aborde lo cultural y la intervención social al mismo tiempo, que es la carencia más importante que hemos visto. Además está en una zona dentro del distrito que nos puede permitir distribuir las dotaciones de una forma más racional. Creemos que puede ser un avance para un distrito que es muy conocido por el Santiago Bernabéu, por la estación de Chamartín, pero que es muy diverso. Entonces, distribuir bien las dotaciones para quienes viven en él es algo fundamental. Bien, hay toda la zona, los alrededores de Santiago Bernabéu, se conocía en la última comisión de urbanismo que el proyecto va a quedar circunscrito a su parcela, pero en todas esas zonas se ha hablado de la necesidad de varias reordenaciones. No sé si están contemplando esas reordenaciones, tanto de tráfico como alguna reordenación urbanística. Bueno, lo que queremos hacer es descargar de presión al vecindario del Bernabéu, teniendo en cuenta que es un referente, no solo del distrito, sino de toda la ciudad, a nivel turístico, de actividad económica, a todos los niveles de actividad deportiva, nuestra prioridad va a ser hacer que los grandes eventos, las actividades que se realicen, tengan un impacto menor. Y esa va a ser nuestra actuación. Bueno, no creemos que el Bernabéu pueda seguir ampliándose, nos parece que tiene un espacio adecuado y así se lo hemos transmitido al club. Nos parece que hay que intentar arreglar la zona de los alrededores para que cuando hay grandes eventos no tenga ese impacto tan grande para los suecidos. Y una última pregunta, ya que estamos en periodo navideño. Una de las cabalgatas que ha sobrevivido a todo el recorte del periodo anterior es la cabalgata de Chamartín. No sé si espera algo especial este año, alguna sorpresa, alguna novedad, algún añadido a la campaña de Navidad. Bueno, yo creo que hemos racionalizado las cabalgatas, las actividades. Entonces, yo no hablaría de recorte. Yo nada más que espero que los reyes de Oriente nos traigan un mensaje de paz. En un momento de guerra, de discurso belicista, precisamente en Oriente, pues ese mensaje originario creo que es muy importante trasladarlo. No tiene un contenido festivo, pero también un contenido más de fondo, que es el que yo personalmente pido y además me comprometo con él. Mauricio y Valiente, muchas gracias por visitarnos. A vosotros.